Yo te ayudo. Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame. Gracias por ver el video. Ven. Ay, Dios, es que... Vamos, venga, sácalo. No sé, es que llevo todo el día sacando. Es un grifo. Señores, Miriam es un grifo. Pero por todas partes, además, porque le escupí a Manu todo. Miriam escupe al director musical de Operación Triunfo. El alumnado ha llegado a la final y ya se escupe a los profesores. Se han venido arriba. Esto ya no es lo que era, señores. Esto es impermisible. Esto es impermisible. ¿Qué palabra es esa, impermisible? No, no. No se puede permisir. No. No puedo permisirlo. Dios, qué rabia. Yo te entiendo. Esta canción a mí me hace llorar siempre. Y no he visto la película. Ayúdala, ayúdala. El día que vea la película, se va a cagar la perra. Bueno, amigos, no escupir a los profesores, por favor. Que se siente pura. Y va genial. Quieres, espérate un momento. Pasamos a... No, no. Pero es que vas a cantar con el moto. Seguro, seguro. No. ¿Quieres cantar así, como Zimba? Hazte una R. Hazte una R. Everybody. Hazte una R. Parece el libro de la selva, esto. Iba muy bien lo que estáis haciendo. Iba muy bien. Perdón, sí. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón, y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estés. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón, y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estés. Recuérdame, recuérdame. Recuérdame, recuérdame. Es que me cuesta un huevo de Pascua. Me cuesta un huevo de Pascua. ¿Eh? ¿Por qué me miras así? ¿Qué es eso que cuesta? Un huevo de Pascua me cuesta. Con lazo y todo. ¿Pero cuesta por la emoción? Bueno, por todo un poco. ¿Porque lo cambiamos? No, no. ¿Lo llevamos a un sitio que sea más cómodo para ti? No, no. Bueno, es hoy, es hoy, es el día. Es hoy, es hoy. Es hoy, es hoy, es hoy. Es el día. Es el día. Estoy bien, estoy bien. Estoy súper bien. Lo estoy controlando. Sí, mira, me estoy riendo, ¿no lo ves? Lo llevo súper bien, esta canción, es maravillosa. Decidme adiós. Paz, es que, ¿qué quieres? Venga, menúis. Es que lo único que... Ya no seas buenos, por favor. Lo único que necesitas es dejar de sufrirla y empezar a disfrutarla, ¿sabes? Esta desubicación de no saber cómo cantarla, de no saber qué volumen poner, de no saber si voy a llegar, de no saber... Cuídate ya de todo esto. Es lo único que le hace falta. Ojo, ahora que hemos rectificado el playback, tú te has ido a la versión mala del playback. No sabía que estaba rectificado y justo me dijo, Laura, muéldate al playback y no me lo esperaba. Vale, está rectificado, ¿eh? Vale. Y ya está. Y es que hay tanto de mental en esta canción para ti esta semana, ¿sabes? Pero es que nada, es decir, el hecho de que no se os va a nominar y ya eres finalista, no te vas a ir la semana que viene y el jurado puede decir misa. Esto, evidentemente, lo que no tiene que hacer es que os relajéis. Pero tú estás trabajando mucho, pero lo que sí puede hacer esto es trabajar desde la tranquilidad. Y si lo haces mal y si vuelves a descontrolar el vibrato, pues no pasa nada. Tienes toda la vida para trabajar, para mejorar esto. ¿Me explico? ¡Oh, es que voy a volver a hacerlo mal! Bueno, pues da igual, no te van a poder nominar por hacerlo mal. ¿Me explico? Ten la tranquilidad de que, coño, de que no tienes presión. Además que es el paso que le queda a ella por dar. Ya ha aprendido, ya ha demostrado todos los registros. Ha demostrado que está en contacto con sus emociones, que hace caso a las cuestiones de voz. Le queda disfrutar. Relájate, Miriam, relájate. Y además una canción como esta, ¿no? Que parece que es perfecta para ti. Disfruta, es para que tú nos cuentes tu mundo emocional con sencillez y ya. A tu manera, para que veamos quién es Miriam. Ya está. Trabajaremos para que pueda ir mejor. Tensión muscular que tiene un montón por toda esta presión. Entonces la tensión muscular no te ayuda a nada. Y sobre todo, Miriam, si un agudo es un problema, se cambia. Lo cambiamos. Y cambiar no es un fracaso. Y ya está. Es que me importa un pito si llegas a ese agudo o no. Y menos en esta canción. Y menos en esta canción. Es que me da igual. Y tiene que darte igual a ti también. Cuando tienes que estar más tranquila, te pones una presión tú misma. ¿Qué coño? Que te lleva a estar así. No. No hace falta. Se queda que cuando la pasas, no la pases en ese sitio. Que te pueda cansar. Porque si no, después tal. Pero se trabaja musculatura. Huyes de los sitios donde pueda hacer esa compresión. ¿Sabes? Y ya está. A nivel interpretación, cuando la cantas no la sufres. Porque es un regalo para otra persona. Que le tienes que decir, recuérdame, yo cada vez que cante voy a estar aquí contigo. Es bonito. Y lo mismo que Manu. Es dulce. Si esto no te funciona, se cambia. No, no. A una cosa que te haga... Vamos, hay mil opciones. Claro. Bueno, te dije varias. Yo estoy segura de que esto es donde te va... Lo que te va a hacer brillar más. Y dice, no llores por favor. Pues si tú te sale llorar, te lo tienes que quitar. Porque no puede llorar esa persona por ti. Claro. Es una despedida para que la gente se quede tranquila. Si tú nos haces eso, decimos, madre mía. Uy, buena drama. Qué despedida, no. Ninguna despedida. No te vayas a ningún lado. Claro. Ya, ya. Mira, Miriam. Tranqui. Flow. Sin mujer. Se quiere estar trabajando. Ay, Dios mío. Gracias y sin despedida, por favor. No me escupas más. No me escupas más. Alfred. Eso y eso.